Estoy en el baúl de mis recuerdos. Vamos a ver qué tengo aquí. ¡Tarán! Esto es una joya. Miren, de las ruinas de Copán. Me traje esta sorpresita. Pienso que un tío mío me lo regaló. Sin más recuerdo, cuando fuimos a las ruinas de Copán. Para las personas que no conocen. Miren qué hermoso. Dice Honduras. Recuerdo de Honduras. ¿Cierto? Aquí ustedes vean. Estos son trabajos manuales de la comunidad en Copán. De eso viven también. Aquí es para poner dos lápices o plumas. Y está muy lindo. Hi, how are you? Good morning, good evening, good afternoon. This is a treasure for me. These are my treasure chests. And from my memories. And this is one of them. This is where I borne. The map of Honduras. This is the flag. And it says, a souvenir from Honduras. This is a statue. One that you're going to encounter in Copán Ruins. When you go over there. This is one of them. It's similar. This is an Inca. A Mayan. It's called Mayan. Indigenous. Okay. I'm going to show you. The figurine. These details. This is the back. This is the front. His head. Very curious, isn't it? These are souvenirs. Estos son los souvenirs o los recuerdos, los regalitos de recuerdo de las unas de Copán. Este es un Maya de una de las estatuas, las hacen así en figurita. Y claro, tiene uso también. Aquí se pueden poner los lápices. Lo que pasa es que yo conservo mis cositas. Poquito a poco les voy a ir enseñando en el baúl de mis recuerdos. ¿Ok? Empezamos con el país que me viene a ser. Este es el mapa. Ya ustedes vieron. Y esta es mi bandera. Entonces, quería mostrarles para aquellos que quieren hurgar mi vida. Aquí yo se las hurgo yo solita. Miren. ¿Qué me estoy haciendo? ¿Qué soy española? ¿Qué soy del otro lado? Bueno, aquí estoy yo. Sí, yo nací aquí. Catracha. Catrachos. ¿Por qué nos llaman Catrachos? Porque había un coronel en el armamento militar y se llamaba Satrachos, su apellido. Entonces, él tenía un regimento de soldados, los mejores en aquel tiempo, en aquel siglo, y les llamaban Satrachos porque él los comandaba. Era el comandante. Entonces, era un pelotón grandísimo que se fueron a la guerra. Y sucede que él ayudó a otro país a conquistarse. Y entonces, él se empezó a hacer famoso. Y cuando, dicen que la gente temblaba cuando decían allá vienen los Satrachos, el pelotón Satrachos, o sea, el coronel con todo su pelotón. Entonces, él fue haciéndose popular, fue vicepresidente de Honduras y entonces, con el pasado el tiempo, mucha gente no podía decir Satrachos porque es una X, no es una K, ¿verdad?